5 palabras en español Bueno amigos, seguimos aquí en Gronenheim donde estoy visitando una playa artificial que es bien interesante porque aquí inicia uno de los canales que cosa interesante de que por qué hay tantos canales aquí en Holanda es porque Países Bajos como tal, el nombre, está bajo el nivel del mar y necesita canales para que cuando llueva o para que cuando pasen algunos accidentes de la naturaleza algunos eventos de la naturaleza este no se inunde la ciudad por eso Holanda está hasta la madre de canales pero bueno, algo interesante de este lugar es que es una playa artificial como se hicieron, como ven a mis espaldas hay un espacio donde la gente aprovecha el clima de ahora porque ahorita está en verano y normalmente pues esta ciudad bueno, este país es como bien grisoso por eso aquí la gente chela, que no les pegue el sol y aprovechan al máximo cuando pues viene el sol y hacen actividades de verano como venir a playas artificiales ir a lugares a bañar andar lo más posible con ropa chinga sacar cierto tipo de automóviles porque con el clima normal no se puede sacar ya que pues el óxido y toda esa onda los carros viejos solo salen en verano y es otra cosa tan interesante pero bueno, miremos acá vamos a ver, vamos por acá debo decir que la arena en sí es esa arena súper limpia me llega, me fascina miren, vamos a ver vamos a tocar la arena es como la arena de las playas de nuestras hermosas costas por acá, aquí seguimos con el canal y aquí la gente se tira a nadar y lo mejor de todo es que es agua que está limpia o sea que realmente aquí se puede disfrutar de todo no va a tener problema de que realmente toda esta huesta es sucia o contaminada sino que aquí tienen buenos filtros para limpiar y tener los procesos de agua la verdad me gusta ahorita para mí está haciendo frío pero para ellos realmente aquí está como que si está haciendo calor como que está haciendo hey, hello bueno, aquí me encontré a dos bonitas holandesas bueno, miren, vamos a ver por acá el agua no es clara pero pues te puedes meter de la forma más tranquila ya vamos a ver say hello hello where are you from? the Netherlands ok vean súper genial, súper genial bueno, aquí la gente se viene a echar sus virolas aquí no es prohibido eso a venir a beber pues en esta zona por lo menos ya si te agarran en otras zonas ya si cuentan como bien es como algo delicado pero bueno así estamos acá en esta yeah bro yo soy de Honduras Central América Gassu BBX say hello from where are you from? from here aquí ok, cool aquí 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 ok ok ¿puedes hablar español? un poquito vamos a ver hablan español ok ¿dónde aprendieron español? hola ¿qué? dime algo ¿qué sabes decir en español? ¿qué? ¿qué puedes decir? un poquito amigo solo eso puedes un poquito ¿qué? ok ok cool bueno cinco palabras cinco palabras en español sí, ¿qué? cerveza cerveza ok 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 vean bueno ¿qué puedes decir en dutch? film to live here en en ¿qué puedes decir? ah ok ok ¿qué te la sabes ya? ok ¿qué te la sabes ya? ¿qué? ¿qué te la sabes ya? ¿qué te la sabes ya? ¿cómo? bueno me están preguntando me están preguntando ¿qué puedes decir en holandés? ¿cómo es? gesella 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 ah gesella ganga 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 ¿qué es eso? ganja 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 en español es marihuana 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 o porro 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 o mota 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 en spanish mota 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 yo quiero mota yo quiero mota ok ok bueno sigue mira aquí se van a lanzar mota saben decir manzana saben decir manzana ok cool bueno señores loco está haciendo frío acá loco aquí para allá está haciendo ya está poniendo fresquito está poniendo fresquito bueno estábamos almorzando ahí que es como un tipo un tipo un tipo platillo volador dime dime aquí ajá dime señoras y señoras ok en Honduras en Honduras friend is maje maje o sea vos maje es como hey friend vos maje vos maje vos maje vos maje os maje ¿qué tal loco vas maje what's up maje ¿sabes my food? ¿qué tal qué tal duro ¿qué tal qué tal ¿today es el primer día? hoy es el primer día ¿tú? ¿tú? es británico sus padres son británicos mi padre es de Newcastle parece británico si, es británico soy de holandés porque vivo aquí pero es de England bueno, yo me despido porque aquí está haciendo algo de frío debo decir adiós cuídense brother, nice to meet you too buena onda buena onda es como decir no, no, buena noche, buena onda es como decir goodbye, good luck ok, buena onda buena onda buena onda chiquis, este yo os voy ya me está haciendo efectito el frío, yo no sé como no les da frío, pero bueno, vamos a ver como se lanzan tienen, vamos a ver si tienen flow miren que nivel vao que nivel vao de verdad que nivel vao no 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 no